ha estado encabezando hoy una ceremonia de reconocimiento a 148 becarios del programa Juntos que han accedido a una beca para estudios superiores. Y en esta ceremonia ha habido dos momentos, llamémoslo, emotivos para algunos ministros de Estado que estuvieron presentes ahí. Por un lado, Óscar Becerra, titular de Educación, que con una semblanza, haciendo una semejanza a una especie de parábola, vamos a llamarla así, pues se ha dirigido a estos menores. Vamos a ver este momento. Yo quiero agradecerle, señora presidenta, porque usted nos ha dado la oportunidad de recoger esas estrellas de mar. Y ustedes, chicos, son nuestras estrellas de mar. Y quiero agradecer a cada uno de los empresarios que nos acompañan en esta tarea, porque eso es lo que tenemos que hacer para cambiar el Perú. Felicitaciones, les deseo todos los éxitos y que hagan realidad sus sueños. Como los han hecho ya Leslie, la asesora del ministro de Midis, que es una chica como ustedes, que ha hecho realidad sus sueños. Muy bien, ahí estaba, pues, este momento en que se emocionó un poco el ministro de Educación, Óscar Becerra, al hablar con estos jóvenes becarios. Y el segundo momento que nos llamó la atención, porque nos recordó a otros momentos del anterior gobierno, o del gobierno de Pedro Castillo, fue cuando el ministro Julio de Martini, pues, también hablándoles a estos jóvenes, destacando el esfuerzo que muchos llegaban de provincias, de pronto se acordó de un personaje. Vamos a escuchar de quién estaba hablando el ministro de Martín. Y entre tanto pensar, hoy día temprano me di cuenta de que había un ejemplo muy particular de una niña provinciana, como muchos de ustedes, que nació en Apurímaca, en Chalhuanca, que estudió en su tierra la educación primaria y secundaria, que emigró a la gran ciudad, que se esforzó y estudió, que se casó, que emigró al extranjero, y frente a muchas adversidades, siguió avanzando en sus metas y sus objetivos, que tuvo la oportunidad de ser madre y crió maravillosamente a dos hijos. Y que luego regresó a su patria, y siguió avanzando, siguió venciendo barreras, siempre con un objetivo, el de servicio, el de servicio público. Esa misma persona, años después, participa en actividades sociales y políticas, pensando en construir un Perú mejor, pensando que si era posible, y tuvo la oportunidad. Muy bien, tremendo speech, Pamela, para hablar, por supuesto, no era otra que la propia Dina Boluarte, no la presidenta de la República, en un momento, bueno, que nos recordó a algunos otros ministros del gobierno anterior. Por otra parte, bueno, hablando precisamente de la presidenta de la República, ella ha exhortado a estos jóvenes becarios a que culminen sus carreras y que caminen por la ética, destierren de su camino todo atisbo de corrupción, es el consejo que les ha dado la mandataria. Vamos a estar pendientes de más actividades aquí, por supuesto, en Palabra.